Somos los guajolotes de la sierra, pero en internet estamos como los guajolotes de Altamira. Altamira está pegado a Tampico. Tampico está pegado a Ciudad Madero y es un estado de Tamaulipas. Sí, ya Tamaulipas como que ya lo conocen un poquito más. Parecemos argentinos, pero somos de Tamaulipas. Por ejemplo... Son muy bonos, eso es compadre. Mira, hasta fue que te lo regaló. ¿Quién trajo este regalo? No estén del piscones con los regalos. No, no, quiero saber quién lo trajo. ¿Quién trajo este? ¿Quién haya sido? Fue un bonito detalle. ¿No lo sacaron de crédito? No lo estén manuciendo, deja eso ahí. Gu, ¿lo podemos abrir? ¿Cómo dijiste, eh? ¿Me estás igualado? Venga, amiga, es mi amiga. No, 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 no. Ahí lo ponen hierbas de esas. Vamos a parar, Fláculi. También que estábamos en Tamaulipas. Y lo sacan porque... Yo creo que... Yo dije que era un consolado por favor. Es que son unos regalos extraños que hacen aquí, ay, no. Allá en Tamaulipas regalan Biblias y cosas así. En Tamaulipas. Sí, ven que en Tamaulipas, ¿verdad? Allá estoy tranquilo, público. Allá en Tamaulipas no pasa nada. ¿No pasa nada? No pasan los policías, no pasan los soldados, no pasa nada. Allá seguro, ¿eh? Seguro. Seguro te asaltan, seguro te roban, seguro todo. Preséntanos, compadre. Él se llama Fusi. ¿Qué quieres? Es mole, ¿verdad? Se ve que está rico. Ah, si se ve que está bien rico. ¿No digo el señor? Hay dos platillos muy ricos en Puebla. El camote y el mole. ¿Cuál prefieres? ¿Lo puedo decir? Jude, ¿cuál no recomiendas? ¿El camote o el mole? Esposa, Jude, ¿cuál no recomiendas el mole? ¿O el camote? Yo lo quiero en barras. Es que tocas barritas así. Me dejan presentar para que se prendan los nombres de más que no los conocen, por favor. Oye, en cajones, dísemelo, ¿da el señor? Ya, por favor, ya. Él se llama Fusilín, o conocido como el gordito del acordeón. Por esto traje aplausos grabados por si no le aplaudían. Él se llama Fusilín, o conocido como el jovencito de la guitarra. Y yo me llamo La Colín, o conocido como el guapito que canta. Compadre, Corridón. Corridón, ¿cuál no? Ey, compadre, antes de que empecemos con la música, ¿puedo contar algo a la que está cumpliendo años? A vos, jamás, no suena, pero muy indiscreta. Amiga, es que nos hicieron que eran chopar adultos. ¿Sí es chopar adultos? ¿Ya lo empezamos así? ¿Totalmente adultos? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ahí empecé muy fuerte, ¿verdad? Miren, de todas maneras, los niños se fueron también despiertos, ¿verdad? ¿No entienden algo? Pregúntenos a los niños, ellos se los dicen. Sí, hombre. Bueno, entonces, chodo adultos, like. Si alguien se siente ofendido o ofendido con algo que digamos, en Puebla existe la libertad de expresión, puede levantar la mano y decir, ¿sabes qué, payaso, cara de guapo? Eso que tú estás diciendo me incomoda. Lo puede hacer mi mal agorro como quiera lo vamos a decir, ¿ok? Porque entonces no somos los guajorotes, somos chilín y piquín, ¿ok? Para que vean que este show va a salir bien perrón, ¿eh? A ver, pues, ¿cuánto es veterinario aquí, o qué? Pues, ¿quién sabe? Se me cayó el boxe. Vámonos con la primera melodía que queremos dedicarle a la cumpleañera. Esta canción se llama El Muñeco. Compare, muñeco. Muñeco. Espérate, gente. Que me toques el muñeco. Ya no me han dicho que pueda son bien albureros. Yo me estoy refiriendo a una canción, a una melodía. No que me toque mi cosita. Ah, mira. Este se lo vamos a dar. ¿Qué color te gusta, Woody? El rojo. Ah, mira, el único que queda rojo. Es para, para ti un pequeño detallito de los guajorotes. Pásenme un póster, por favor, para Woody, para que lo ponga en su refri. Nomás no nos pongas veladora porque no somos santos, Woody. Echame un póster de los guajorotes. Y veamos que hay murrillos. Se los pueden llevar. Esto se llama Juego de Taka Taka. No sé cómo lo conozcan ustedes. Se abrió la película de Karatequitos. Y nosotros lo estamos, no me entiendo, lo estamos regalando. Nomás aplaudan al ritmo de El Muñeco. Así que nos vamos con la primera canción de los guajorotes de la sierra. Aquí en Puebla. Esto se llama El Muñeco. Y como va a lograr el acordeón de la sierra, de la página que te ayude. Nos vamos con la primera melodía. Damas y caballeros. Esto se llama El Muñeco. Que suene el acordeón con el muñeco. ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a tocar el bajo sexto? Guitarra. Se llama guitarra. ¿Cómo quieres llamarlo entonces? ¿Cómo voy a tocar la guitarra? Si traigo los regalos. ¿Agonía? Ayúdale. Es neta. Al revés. Al revés. Es la importancia de que las mujeres durante el embarazo tomen ácido fólico. Su mamá no tomó ácido fólico. Tomó ácido muriático. Aprendió a caminar a los seis meses de nacido. Nadie lo quería cargar. De chiquito le colgaban una salchichita en el cuello para que de perdido al perro jugara con él. Al revés me refiero que le des la guitarra a Pac-Man. Pac-Man, ¿tú también? ¿Me estás viendo? Ojo, ojo, ojo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás vacilando? Ojo, ojo, ojo. ¿Me estás viendo la cara de idiota? Ojo, ojo, ojo. ¿Quieres felicitar a Gudelia? Ojo, ojo, ojo. ¿Quieres saludar a la gente de Puebla? Ojo, ojo, ojo. ¿Eres muy inteligente? Ojo, 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 ojo. ¿Tienes hermanas? Ojo, ojo, ojo. ¿Me la prestas? Ojo, ojo. A ver, ajá, 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 ajá. Agarra la guitarra, Pac-Man, ¿sí? Y dale los taca-tacas y el póster a la agonía viviente, por favor. Es muy difícil entender. Y tu mamá quería gemelos. Ey, tú, muñeco, adelante. ¡Muñeco! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Muñeco! ¡Adelante! ¡Oh, ¿dónde me pongo? El muñeco se llama la melodía y el adelante te estoy diciendo, adelante, que toques la canción, o te lo estoy diciendo a ti, ¿me estriñes? Y su mamá quería triñesos. ¡Bienvenidos al cumpleaños número 15 de nuestra amiga Jurelia! ¡Y este es el ambiente de sus invitados! ¡Bienvenidos al cumpleaños número 15 de nuestra amiga Jurelia! ¡Y este es el ambiente de sus invitados! Aunque no los hayan invitado, griten, ya están aquí. Porque si van a estar con esa actitud, se me van para la casa, no voy a estar peleando con ustedes, ¿ok? Ya van a gritar, mis disculpas. ¡Bienvenidos al cumpleaños número 15 de nuestra amiga Jurelia! ¡Y este es el ambiente de sus invitados! ¡Atención, esto está! ¡Que vayan, cariño! ¡Y el grito de los hombres! ¡Que son los hombres como viejas locas! ¡Dime como yo! ¡Yeah! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Y el grito de los hombres! ¡Hace un mes que no baila el muñeco! ¡Hace un mes que no baila el muñeco! ¡Qué bonito! ¡Hace un mes que no baila el muñeco! ¡Que se escuche hasta Puebla! ¡Hace un mes que no baila el muñeco! Hace un mes que no baile el muñeco ¿Media? Media yo te las quiero echar No hombre, es que Soy un chismoso, miren el prendero Nomás me voy a echar un tiktok Espérame, espérame, espérame Es que mira te van a interrumpir la gente que va a llegar Pon una foto acá, compadre Mira, nos le echamos Y la cerveza ¡Alto! 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 ¡Los payasos no toman! Tú y yo así ¿Qué van a hacer ahorita saliendo, mi hija? ¿Qué te lleves en el pelo, mi amor? ¿Qué te lleves en el pelo, mi amor? ¿Te hubieras hecho una pinta? ¡Ey! Este, amiga, podemos Nada más una ¡Ey! Me está ofreciendo también a mí Todas son iguales ¿Cómo te llamas? Rosa Rosa ¿Tú sabes lo que significa el nombre de Rosa? Un color No Te voy a decir Rosa Significa y quiere decir Mujer hermosa y atractiva ¿Qué? ¿Tú sabes lo que significa el nombre de la colín Rosa? No, pero esto lo acabo de decir No, la colín significa Quiero contigo Rosa ¡Joder! Si la gente quiere echar por línea, papá, pues primero que... A, a, a conmigo ¡Compá! ¿Qué le parece esa morra? La que está bailando sola ¡Eh, eh! Eh, eh! Eh, eh! ¿Qué quiero ratito? Ay, el que me quiero regalar algo a mí ¿Me dio nada? ¿La comida...? ¡Mosarco del estado de Chiapas! ¡La Chiapas! La Chiapas la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¿Qué pasó amor? No soy baboso ¿No hay una más caliente? Sí, pero se acabó ya en Puebla. No, cerveza. No tienen tortillas, falta sopa. Comparen, aprovechando la situación que embarga esta cerveza, Victoria, como me gusta, bien heladas, gratis. Podemos con la camuta. Sí, me parece perfecto, comparen. Regularmente esto lo hacemos finalizando el show, pero el día de hoy lo vamos a hacer de una vez porque Rosa nos invitó. No le costaron a ella, obviamente. De hecho, el primer hombre es el que está ahí en la mente y ya lo faltó. Tú no te metas, es cosa de nosotros, ¿ok? Amigos, vamos a dar unas palabras por su vida. Ahora sí, como un tipo de brindis. ¡Ey! ¡Música de brindis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres un relo? ¡Vamos! ¡Vamos! San Antonio, que amor! No se ha nacido. No se la sabe. ¿Qué se llama San Antonio? El hotel es que va fuera, ¿verdad? Pasé por ahí. Oye, está el picayero ahí. Yo no entendí esa canción. ¿Por qué, compadre? Platícan. No, platícan. Ey, pero que quede entre nosotros. Yo no me sabía esa canción. Yo me la aprendí de pura casualidad porque mi hermana, cuando era joven, la escuchaba cuando barría y trapeía la casa. ¿En serio? En serio. Pero yo no entendía por qué le gustaba tanto a mi hermana. ¿La puedes poner de nuevo para analizarla? ¿Cómo eres grosero? Voy a agarrar un tapalito nomás, es que no me ha traído un plato. ¡Papare! ¡Ya! ¡Déjame estar con la comida! ¡Ya vemos, Margarita! ¡Qué estriñes! ¿Para que veas quién es? ¿Que me hablo para allá? Mi amiga Gude. ¡Eh! Mi cerveza, ¿quién me la agarró? ¿Quién me la agarró? Ah, yo la he caído. Querida amiga. Gude. ¡Gude! Y yo te dije que te dio mal. ¿Qué te dijo? Yo la verdad no tendría el gusto de conocerte amiga hasta hoy, pero ya conociéndote a ti y a tu hermosa familia, ya siento que te estimo. Y a tu esposo, mi cerveza, guapísimo. A los otros dos no los conozco, no importa. Ni los queremos conocer. Porque nos hablaron feo cuando llegamos. Bueno, X eso. Pues que a mí ya han puesto conocernos. No, con su esposo. ¡Las palabras para Gude, no te desvíes! Me estoy desviando. Amiga, que Dios te bendiga siempre. ¡No muere! ¡No muere! ¡No muere porque haces eso! ¡Porque haces eso! ¡Pobre! Hasta el color del pelo se le cambió. ¡Amiga, tenga cuidado con la lluvia! ¡Con los rayos que trae! ¡Un medecito de Papá Gude! ¡Vale, así va! Amiga Gude, que Dios la bendiga a un mañana y siempre. Y recuerde que donde usted vaya, ahí va a estar. Y si un día quiere llegar muy lejos, suba su conexión. Eso también es llegar muy lejos. Y amiga Gude, recuerde que la vida está hecha de metas y entre más metas, mejor. Y este consejo son para todas ellas. Muchachas, si un día se quieren ver más flacas, júntense con las más gordas de este pueblo. ¡Que muchachas, que muchachos! Si un día se sienten tristes, cómprense un reloj. El tiempo lo cura todo. Y recuerden que es más fácil decir adiós que decir súper canifragilístico espiralidoso. ¡Salud por la vida de Gude! ¡Oh, no, 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 no! ¡Está bien antiguo, compadre! ¿Está friecito? No, mira, tómalo para que vean que se está... ¡Ah, salmillo es de mala suerte! ¡Vame, compadito! ¡Va, gordo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cara de papa! Yo soy yo, el gordo. ¡Hey! ¡Ah, ya está Gude! ¡Ah, verdad, gude! ¡Este viene de tamales otra vez! ¡Gude! Me gustaría dejarte un bonito mensaje. Lamentablemente me quedé sin saldo. Yo lo único que te quiero decir es que la paz... La paz está en Baja California, si no se queda en el mar. Si algún día tienes un gran sueño, duérmete y se te va a quitar. Y que en este bonito cumpleaños que te estamos organizando, toda esta bonita familia que te queremos y te amamos, bueno, es que ya me siento de la mamá, yo también, o sea... quiero decirte que si me puedes dar los tamaritos para llevar para el camino y que te la pases muy bien siempre y que Dios siempre te esté bendiciendo y que siempre estés con nosotros y que siempre seas feliz al lado de la compañía de toda la gente que es que se encuentra reunida. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no, mi amigo? ¿Verdad que sí? ¿Ya ves que él también es otra celebridad aquí? ¿Por qué se equivocó la de la mayonesa, señor? Ah, no, 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 perdón. ¡Gurden! ¡Muchas felicidades! Que Dios te siga bendiciendo siempre. ¿No tiene coquita light, mejor? ¡Gurden! Yo no te voy a decir que Dios te bendiga porque tú ya estás bendecida con esta hermosa familia que Dios te mandó. Agradecemos la presencia de todos los invitados a nombre de Gurden. Síguela pasando bonito y sigue disfrutando este día al máximo. Así que, muchas felicidades, mi queridísima Gurden, y vamos a despedir este brindis con un fuerte y merecido aplauso para esta hermosa mujer y esta hermosa familia. Tres, dos, uno. Gracias, Gurden. Comparé. Salud. ¿Y había mi compadre? ¿Comparito? ¿Y había mi compadre? ¿Son cuantos también de los que se calabudí? No, compadre. Aquí la gente no se acuerde. Son 9000 habitantes, pero no se conocen los acuentes, ¿verdad? A lo mejor no se han dado cuenta, ¿verdad? Pero a mí se me olvidó la camisa blanca y me puse la que traía y me la puse a ver que se ve blanca, pero cumplí. Pero en diciembre, en diciembre vinimos a Huejo 5 a una fiesta patronales. ¿Patronales? ¿La con? Este. Y por total, íbamos llegando... Sí me entendiste, ¿verdad? Íbamos llegando como a las 3 de la mañana, entrando se escuchaba... ¿Cómo se escuchaba? Así. Le dije, la mamá es la llorona y el diciembre se está confundiendo de fecha. Caminábamos 3 cuadras, devagar, nos escuchábamos fuerte. Una cuadra más, nos escuchábamos fuerte. Me llegué a la esquina a una señora a las 3 de la mañana diciendo, ¡Oh! ¡Tamales! Le dije, señora, no, friegue, no déjame vender tamales a las 3 de la mañana aquí en Huejo 5. Me dice, sí, pero cuando estaba viva... Se me salió un pedillo, compadre. ¿Se me salió un pedillo? Y es normal que uno se eche un pedillo. Un bebecito, ¿cómo has hecho un pedillo? Así. Una señorita. Una señora. Y te agarra aire. Una abuelita. No se oye, pero ¿cómo friegan los rojos, verdad? Aprovecho. Ay, no. ¿Qué te cuento? No sé si por acá, por estos lugares. ¿Qué compadre? Estaba batallando bastante para pronunciar. Este, Teolozingo, ¿está bien dicho? No. San Juan, eso sí lo puede decir. Perfectamente, San Juan. Como los, aquí son los huevos, los zapas, que el otro es lo que se utiliza. Ah, San Juan. A ver, tú que siempre hablas de Chile. ¿Y el otro? Teotran. Teotran 5. ¿Teotran 5? ¡Leotran 5! Compadre. ¡Leotran 5! ¿Qué compadre? ¿Tú que siempre hablas de Chile? ¿Cómo es? Teotran 5. Teotran 5. ¿Teotran 5 que estaba vendiendo algodones? Sí, pues ya los acabé. ¿Te parecen verdad? Ahí viene de los algodones y ahí viene de los golos. No sé si es Teotran 5. No se aburren. Batalló mucho desde que empecé el video. He batallado para pronunciarlo. Pero lo que quiero decirles es que si se escucha esta música que se le llama música belicona. Vamos a ver si la entienden. Belicona, no belijona. Dame tono con la guitarra, por favor. Más tranquila. Imagínate que se te cayeron, amiga. Que te los cobran, no voy. Dale, compadre. Dame tono. Voy. Con agua y con jabón. Con agua y con jabón. Y ariel. Ra, ra, ra. ¡Aplausos! El bon va a ver la mano con un buen capelón. Qué bonito aplauso se escuchó. ¿Te acuerdas? ¿Qué estás haciendo allá, ping-pong? Es que ya, hasta acá no lees un perfumes. A pura pensión. Imagínate, tres mil quinientos al mes, quedándoles Manuel, juntas de cinco de esas, te sacan de pobre. ¡Me niego, me niego, me niego! ¡Ay! 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 Yo también traigo el bol. ¡No, no, no, no! Venga, vamos, amor. ¿Qué pan que tenías, hijo? ¿Mojota? Marihuana. Ah, es que mira la piñata. ¡Mándame! ¡Ya agarró tantito la piñata! Me daban una torta de tamal. Ahora se me cae arriba la prueba. Vente por acá, ping-pong, para que les platiquen de la gira, porque vamos a estar, chequen bien. Hemos estado en varias giras. La gira pasada, lugar que íbamos, nos trataban bien o nos regalaron algo. Fuimos a Campeche, nos regalaron mil litros de leche. Fuimos a Acapulco, nos regalaron un pulpo. En La Paz, nos pasearon. En Tapachula, nos chulieron. En Hermosillo, nos hermosearon. En Culiacán, nos venimos para Puebla y nos encamotaron. ¿Y la próxima gira cuál es? ¿De qué me caigo? Ah, no, no. Tranquila, compañero. Tranquila, compañero. El Maradonio. Queremos agradecer principalmente a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, a la gente que no tiene el gusto de conocernos. díganlo para que el tema de la gira. Tranquilú. Vamos a venir a Puebla otra vez en septiembre y vamos a estar en la Feria de Tago. ¿Cómo paren? San Nicolás de los Buenos Aires. ¿Estamos ligados aquí de San Nicolás de los Buenos Aires? Sí, en Argentina. Así se llama el pueblo que está cerca también. ¿Sí conocen ahí, no? El pueblo también. ¿Dónde está una calle? Ahí. Luego, luego, en La Paz, también una ciudad que no sabemos pronunciar, Tlanetipatla. 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 No es Tlanetipatla esta vez. No. Es la ciudad poblana también. Tlanetipatlón. Ahí se llama. Oye, este, queremos agradecer. ¿No te dan Tlanetipatla? Esa, esa. Vamos a estar en esta maria nosotros. De hecho, es otra vez de algún día, pero allá. ¿Estás aquí, ¿Con sus invitados? Es el viernes 11 de vos, vamos a estar por allá. ¿Qué más? Este, como no, con todo gusto, también vamos a estar en Brownville, Chicago. ¿Entonces? Brownville y Chicago. Yo también. Dallas. Luego queda colorado. Este, y luego, también queremos agradecer a todas las muchachas guapas que no han llegado, pero sean ustedes. Todas están guapas. La verdad es que desde que llegué a Puebla me he impactado de las hermosuras, preciosuras, que no preciosas, linduras, mayores, ah, no, es que también, es que, de todas ustedes, la verdad, Puebla tiene, ¿cómo va la canción? Qué chula es Puebla, qué linda, con sus mujeres hermosas, que tienen cara de diosas, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas. Tienen nombre de persona buena, de todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben los otros. Compá, ¿qué le parece a esa morra? La que le huele la... ¡Eh! Yo me siento corrido para ir con la historia, ¿eh? ¿eh? Me levanto más y luego me pongo a... ¿a cagar? Unos chulos payados, ya no lo van a contratar. ¡Comer! ¡Eres que bajadero, güey! ¡Ya fui! ¡Ay, niño chiquito! ¡Comer! Y cuando hacemos un show de adultos, siempre decimos que no lleven niños, hoy hicimos la decisión, porque la otra vez un niño me picó la cola. Le dije, señora, mire su niño, me dice, ¡Ay, está chiquito! Dije, pues el mío también. ¿Qué quieres tú? ¿Tú sabes qué hace una vaca arriba de la voz? Le he chiquito. Pregúntame otra cosa. ¿Tú sabes qué hace una vaca en las pies del tren? Vía Láctea. Mejor no preguntes, desarrolla el chiste. Bueno, pues no, eso es decir. Ok. Este era una vez una concha que estaba en la panadería en la noche y decía, ¡Soy una concha! ¡Soy una concha! Y el papro es el concha, ¡Ssh! ¡Déjame dormir! ¡Soy una concha! ¿No es la que le meten un balazo y la convierten en dona? ¡Alejandro! ¡Vamos a la bobón! Voy a contar otro chiste. Los que quieran seguir en nuestras redes sociales nos pueden buscar como Los Guajolotes de Altamira. Nuestra página de Los Guajolotes de Altamira está a dos de ahí de llegar a diez. Tenemos tres precios, ricos, pobres y jodidos. Agradezco a Mude que contrató el VIP. Y soporte, triponas. Otra vez, ¿tú qué traes? El que quiero jodear aquí en Puebla, el que he jodeado en Puebla. ¡Mete la panza! ¿A dónde? ¡A un concurso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde le hablan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oigan, llegó un mensaje a mi iPhone 14. ¿Qué dice? ¡Es 13! ¿Cuánto me cobras a huejo chingo Puebla? ¿O si no? Yo lo respondo dependiendo del tiempo. Me dice, supongamos que esté llorando. ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Eso! ¿Quieres hacer un placer? Pero si no entendieron luego les escribo el chiste, ¿eh? Y en las dedos paredes dicen, ¿es este chiste? Normalmente el chiste va ¿cuánto me cobras a la ciudad que venimos? Pero como no nos da, unos días dijo los cinco. ¡Ay, mire, me están halagando! Flacolín, eres bien chulo. Oigan, pero chulo lleva H, ¿no? ¡No! ¿Cómo es la vuelta de Lelo? ¿Cómo es eso? A ver, no, este no lo voy a decir porque como que es muy personal. ¡No, Lelo, Lelo! ¿No Lelo? ¡Sí! ¡Lelo, Lelo! ¡No! ¡No, no lo digo! ¡No, Lelo, Lelo! ¡No, Lelo, Lelo, Lelo! ¡No, Lelo, Lelo, Lelo! ¿Lelo, Lelo? ¿Lelo, Lelo, Lelo? Así lo quiero. ¿Así lo quieres? Así será. Flacolín, estás bien guapo. Me gustaría conocerte más a fondo. Estoy en el cumpleaños de Lelo. No te voy a decir quién es, quién soy, pero estoy en la mesa de Woody y tengo una comisa roja y unos dientes. Nada más no me vayas a quemar porque vengo con la tóxica. ¿Y cómo supiste que era el señor? Lo conozco por su letra. Y dicen que los de mi guantales son bien chistosos. ¿Ah, sí? Que cuando te besan te cepillan los dientes. ¡No, no, no! No, 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 no. ¿Eh? ¿Cuántas te hiciste tú? ¿Eh? ¿Eh, Noel? ¿Cómo estás yo? ¿Ah, sí? ¿Cómo estás aquí? Sí. ¿Live? ¿Normal? ¿O rojo? Rojo. ¿Eso sí está jugando? Rojo. Rojo. Juan y Pedro tomando en la casa de Juan. Juan y Pedro. Entonces estaban tan borrachos que Pedro decide irse a su casa ya borracho. Juan responsablemente le dice, compadre, no se vaya a ser tan bien tomado. Mejor quédese aquí en la casa y Pedro le dice, ¿Cómo, compadre, Juan? Si usted nada más tiene una cama, tiene un cuarto. Por eso, compadre, es mi casa, es mi cuarto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, yo no voy! Son cuates, pirotecnia. Puguetas. Sí, que me va a pasar lo de Paco Stanley. Pues está pasando lo del submarino. Gracias, no son cuates ya. Pues total, le dice, Juan, a Pedro, no te vayas a comprar. Tengo una cama, pero aquí va, menor con la orilla, mi esposa en medio y todo un lado. ¡Cantó, compadre! O sea, ya sé que hay mucha confianza, pero ¿cómo me voy a contar yo un lado de su esposa? Y la esposa escuchando, Juan, vengan para acá. ¿Cómo me voy a acostar en medio de tú y tu compadre? ¿Estás loco o qué? ¡Cállate, mensaje! La casa la apague yo con tus puntos de informe pero la apague yo. Pues Juan, ya Pedro, se acostó en la orilla, bien dormido y como estaba gorda y empezó a moverlo al medio, pues la esposa tuvo que acostarse en medio, la comadre, y pues el compadre Pedro, sordito, sacó al lado de la esposa. Ya cuatro de la mañana con unas victorias bien regadas, y me pequé no era porque me gritan. ¿Qué es esto? Mira que te invito a Rosa, ¿estás criticando que te dé la cerveza al tiempo? No te aguentes, vengan, no te aguentes. Compadre, espérate, compadre, hay barquillemas de chiste. No, 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 me deja brindar con Rosa. Por nuestra amistad, Rosa. Me pasas tu face. Búscame con franco y me goloso. Por total, Pedro, abusándome de la confía, es Pedro, qué gusto. Es la canción que sigue más adelante, compadre. Pero eso vamos a despedirlo. Pedro. Pedro. Voy a ver qué está pasando. Bueno, la fregó a los dos, yo no voy a ver nada. No, 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 no. Es que era un campeonoso. ¿Tienen pensión? Ya, güey, ya, güey. Déjenme contarlo, güey. Pero yo cuando tuve un éxito es el que estás tocando en el club de visitas vamos a suerte. ¡Tijeras ayer! Hombre, desde la voz de la concha, cariño. Y ya que dé esa barba. Así de prolongada es lo que hay en el pecho. ¡No! ¡Campadre! Pedro, abusando de la situación que Juan estaba bien mamado y que la compadre se encontró en medio pues entramos en copas, cachondo no la va a hacer el cuento tan largo como era para allá sobró una hora terminó y avergonzado de tal situación se fue, así tomado conducción, por la mañana condujo, el compadre Juan ya crudo, se levanta y no ve a su compadre, y se baja a la cocina y le dice, amor en mi compadre Pedro la señora comara chistosa dijo, con Pablo como estaba haciendo huevo para su esposo porque estaba bien todo, y se había amor es que ya ves que tú dijiste que no se fuera Pedro que se acostumbra porque estaba bien todo, y que no manejara así, y tú dijiste que me acostumbra yo en medio y yo te dije que tú en medio porque yo soy mujer y soy tu esposa y yo en orilla, y tu compadre hasta el otro extremo pues te quedaste bien pedo y te dormiste en orilla y yo me tuve que acostumbra en medio porque te hice caso, amor y tu compadre un lado de mí pero yo dije que así no y tu compadre y yo pedo y cachondo me la metió ya ves ya ves estúpida y tú querías que me acostara en medio la gente no grita ya nos vamos es que aquí la gente no vienta dinero ya nos íbamos pero faltan dos peticiones que nos hicieron y esto regularmente luego en redes sociales nos critican porque pues es la canción que más subimos, porque pues es la canción que más nos gusta personalmente a nosotros tenemos como 18 años interpretándola y el día de hoy pues vamos a hacerla a bendición de la compañera, esta canción se llama Pedro y Pablo, aclaro a los que nos atacan en redes sociales, lo pidió la compañera y los que pagan manda, cuando ustedes contraten, ustedes piden la canción que ustedes quieran, por lo tanto hoy vamos a tocar Pedro y Pablo aunque a ustedes no les guste y la queso la queso, la que soplas no esta canción ¿a dónde vas, papi? ¿vas a tocar en la U? ya sabemos a dónde va que todo salga bien no hay papel en el baño hey, 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 deja la hermana de Yuri ¿qué te pasa? Yuri es güera, él es el apagón ahora sí esta canción se llama Pedro y Pablo y en inglés se le conoce como Peter and Pablo Peter and Languera Peter and Paul o Peter and Pablo ¿qué no estudias inglés? que bonito te escuchas sí ¿estudiaste o no estudiaste inglés? ¿qué tuviste? ¿maestro o maestra? teacher ah, maestra ¿y qué fue lo que te enseñó? yo digo del otro de los módulos de inglés azul en inglés, ¿cómo se dice? blue ¿quién se la sopló? ella Eva azul en inglés, blue ¿y azul fuerte? blue demon azul que te conecta blue azul que te desopciona cruz azul ¿hay alguien que llamaría el cruz azul aquí? ¿a qué equipo llamas tú, Murray? ¿y a usted? ¿tampoco? a nosotros tampoco, papi puro golf fue lo que jugamos nosotros ¿no tenemos cara de que jugamos golf? no ¿tienen cara de que jugamos? también que seas el primo pero no luces, ¿eh? voy a presentar la melodía en inglés para toda la banda que se encuentra en la Unión Americana amigos que se van a Estados Unidos a buscar el sueño mexicano y dejan su esposa en México por favor pónganse no tarden mucho allá porque si no les van a ganar el mandado y les puede pasar lo que va a pasar en esta historia saludos para mi hermano que le pasó eso my friend y es realmente chiste ladies and gentlemen welcome the clown circus present ¿qué dijiste? no sé pero me los apreté ya todos si les gusta esta canción nos regalan un fuerte aplauso si no les gusta también porque se siente gacho se va dedicada para Gude y dedicada para la señora de Dorado que hoy no vino pero le mando no hay nadie en Arruanderos hasta parecen exorcistas ¿qué estás buscando? a la señora de Dorado ¿qué haces tú, eh? esto se llama se llama Pedro y Pablo eran hermanos al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte dijo a su movida Leticia él fue encargado este es mi esposa Leticia nuestra tripa bailarina aplaudan hombre a loco fuerte hay gatos van a ver los pellejos el culito bien difícil el culito jodime pa' lado ya rosa ya fue todo no te emociones así aparece el chola te pido el coraje gracias chiquita hermosa luego tengo más trablosa como esas los guajolotes ya se van que se vea más natural hagan de cuenta que no dije nada aunque voy a decir los guajolotes no se van todos dicen no pero así como que como que no quieren que nos vayamos aunque sí quieren que nos vayamos ¿ok? cuádenos los guajolotes ya se van los guajolotes ya se van los guajolotes ya se van los guajolotes los guajolotes los guajolotes No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Alguien, si quieres volver Alguien y te va a encontrar Tu recuerdo No se va, no se va, no se va Si lo permites, vamos a subir a nuestras redes sociales Parte de tu cumpleaños en nuestras redes Si lo permites Si no lo permites, como quieras, lo vamos a subir Puedes invitar a tu familia queriendo para acá Sus hijos, su esposo, acá dice el adote Acompáñenlo, por favor, a la compañera No, este, vamos, vamos a Vamos a También a los hijos, por favor Amigos Bienvenidos Y para esta canción Me gustaría que todo el público invitado Se pusiera de pie En forma de agradecimiento Estando, please Si alguien tiene algún impedimento físico No lo haga, pero todo es de pie Esta melodía ¿Quién falta? No, no, no Ella se tiene que quedar guñete De años Cumpleaños, güey Una disculpa Toda el nombre de todos los payasitos Ahora sí ¿Estamos listos, compadre? Sí, compadre Échense Ay, acerriando Bien cansado, compadre Te lo juro Que te eches la melodía Que hemos preparado Con mucho cariño para Gude ¡Más fuerte! Esta ¡Fuente! 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 Várense, andaba a mirar una cometa ¡Ah, sí, ven! ¡Pss! ¡Pss! ¡Puro pecado! ¡Pss! Mira que amaneció Volaron cuatro palomas ¡Vamos! 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 ¡Pss! 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 ¡La porra para Gude ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitibuna, lapipongus! ¡Pss! ¡Felicidades para Cucre! ¡Felicidades para Cucre! ¡Felicidades para Cucre! ¡Estos están descontrolando! De las cumbres de un guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Le cantaba el palomito Que volviera un grito Que volviera un grito Que volviera un grito Que volviera un grito Gracias por todo el público, qué pedo Ota, ota, ota Y acá abrieron pista Nuestra amiga Rosa y nuestro amigo Nos vamos con la boda del Huitlacoche A ver cuánto se levanta la última Estaron 40, vamos a ver si superamos la última fiesta Que fue allá en San Nicolás, Buenos Aires, Puebla Échale con pere A ver cuánto se levanta Hoy se casó el Huitlacoche ¿Con quién? Vamos a hacer ruedas muertas, Musili Ruedas, ruedas, ruedas Ruedas, ruedas Mirando, mirando, mirando Abansando, mirando y avanzando A ver le mostramos la música cuando nos escuchamos Ahora le invitamos a las mujeres al centro Mujeres al centro Mujeres al centro Mujeres al centro Ahora los hombres Los hombres Los hombres al centro Hombres al centro Hombres al centro Hombres al centro Hombres a la rueda Hombres a la rueda Hombres a la rueda Las ruedas que nos vamos a perder Nosotros nos lo comparen y invitamos quien está celebrando 15 años y el de reina de esta fiesta mude al centro mude al centro mude al centro aplaudiendo aplaudiendo mude al centro ahora ponemos el brazo el brazo y un grito rosa al centro rosa al centro rosa al centro miapa al centro miapa al centro vamos 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 2-1 búsquete una una chica con pacman dale 2-2 2-2 2-2 rosa ya ya está ya fue rpk el verde al centro el verde al centro el verde al centro buscate una buscate una buscate una venga llora 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 mude al centro todos con pareja 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 es como se habla tira Aquí nos vale, y dice, arriba la Merita, arriba las chivas, arriba el Cruz Azul, arriba la bronca del Puebla, arriba la cumbia que era Boogel. Arriba la Merita, arriba la chivas, arriba el Cruz Azul, arriba el Puebla, arriba Boogel. ¡Saltando! 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 ¡Huntos, quieres cansarnos! ¡Que ya comparen, ya debes de aportar la conca y terminarla! Muchas felicidades, Júnenos de parte de los Boogolones. ¡Síganla pasando bonito, porque esto falta mucho todavía! ¡Maldas más sorpresas! ¡Muchas, pero muchas! ¡Felicidades! ¡Muchas, pero muchas! ¡Felicidades! Salida con Karen ¿Qué dices? ¿No te entiendo nada? ¿No te entiendo nada? ¿Que no te entiendo nada? ¿No te estoy diciendo nada? Pueden tomar asiento, gracias